Pues una creación culinaria ancestral familiarmente cercano a la tortilla, ya que su proceso de preparación es parecido. En la masa con que se elaboran prevalecen secretos antiguos que se han heredado de generación en generación entre las mujeres que se dedican a hacerlos. Su consistencia es dorada y delgada, se pueden elaborar de maíz blanco, morado o amarillo, siendo en cualquiera de sus presentaciones un acompañante esencial para nuestras comidas. Desde más de 20 años, doña Divina Hernández se dedica a la elaboración de totopos en la comunidad de Ocotlán, a 20 minutos de Cacahuatepec, en la región de la costa, en el estado de Oaxaca, a la cual visitamos. Ella nos habló de su trabajo, quien primeramente reconoce y agradece a su madre haberle enseñado desde muy pequeña cómo hacer totopos, labor que hoy en día realiza siendo su fuente de ingresos. Esta gran señora, como muchas más mujeres, madres solteras, trabaja para apoyar a sus hijos y sacarlos adelante, quienes también colaboran en el quehacer diario, donde el rol de participación de cada uno se aprecia en diferentes actividades. Todos los días inicia su trabajo por la mañana, siendo su cocina testigo de sus innumerables jornadas, donde en compañía de los suyos, realiza alrededor de 300 totopos diarios, los que rápidamente venden la misma comunidad y sus alrededores. Los totopos son parte de la dieta de varios pueblos en Oaxaca, son redondos, pueden ser conservados por largo tiempo, lo que permite ser consumidos en diferentes lugares y momentos. En la costa se comen con un pedazo de queso, con un rico café o en una rica tostada, en toda comida que lo amerite. Su tamaño va desde los 20 a los 60 centímetros de diámetro, su elaboración es artesanal, se usa leña, maíz y un comal. Lo primero es seleccionar el maíz, cocerlo, ir al molino, prender el fogón y preparar la masa. A este proceso se le llama amasar, para después tortear y redondear la tortilla, para pasarla al comal cuando esté lo suficientemente caliente, formando así los dorados y crujientes totopos. Doña Divina los prepara naturales, con sal y de manteca, dándole un sabor extra que encanta. Ella su labor la hace ver fácil, pero sin duda se requiere de mucha experiencia. Nos hizo saber que los totopos son tan ricos, que los paisanos que radican en los Estados Unidos, piden a sus familiares le envíen, solicitando aún más en el tiempo de las chikatanas. Esto para acompañar sus ricos platillos. Pese a todo lo que hemos conocido, es preocupante que sea una labor muy poco apreciada, siendo un conocimiento ancestral. Esperemos que las nuevas generaciones aprendan el oficio de hacer totopos, para que éste jamás se pierda y sigamos degustando de este valioso patrimonio cultural. Para Chilati Ibupu, Francisco Labra. Que siempre me perdona.